Pero si la casa está sucio, la culpa tiene la mujer, no el hombre. O sea, está mal, por eso no quise casar yo en Corea. O sea, nunca quería... Sujin sorprendió a sus seguidores durante una transmisión en vivo donde habló de, entre otras cosas, de la cultura coreana. Sobre el papel que juega la mujer en la sociedad y el lugar que tiene dentro del hogar. Y todo parece indicar que el machismo predomina en este país. Pues la mujer debe de cumplir con su rol de esposa, madre y ama de casa sin importar que trabaje igual que su esposo. Recordó algunas anécdotas de cuando tenía pretendientes y cómo ellos la cortaban porque querían que ella no hablara. A pesar de ser uno de los países que cuenta con un nivel de excelencia en sus empresas, tiene mucho que recorrer para enfrentar el problema del machismo. Que se ve muy marcado de acuerdo a lo que Sujin compartió con sus seguidores. Los dos trabajan y ya, pero en Corea no importa. Aunque la mujer trabaja, si la casa está sucio, culpa de mujer.